Su cargo no está en juego hoy, pero los estadounidenses se toman las elecciones de medio mandato como un plebiscito sobre la gestión de Donald Trump, en la semana en la que se cumplen dos años de su victoria sobre Hillary Clinton. El propio presidente ha centrado la campaña alrededor de su figura y de aspectos tan polémicos como el control de las fronteras, con la inminente llegada de la caravana de inmigrantes a través de México. Si queréis más caravanas, si queréis más criminales, votad a los demócratas mañana. Es uno de los mensajes más repetidos por Trump, quien ha apurado la campaña con tres mítines en tres estados diferentes en 24 horas. ¡Haremos América grande otra vez! Trump intenta que los republicanos mantengan el control sobre las dos cámaras del Capitolio. Se espera que lo hagan en el Senado, donde se renueva la tercera parte de los escaños. Sin embargo, las encuestas apuntan a que los demócratas van a recuperar la mayoría en la Cámara de los Representantes, que se elige hoy al completo. Lo harían tras una campaña sin grandes referentes nacionales en la que se ha implicado el expresidente Barack Obama. Si finalmente dominan el Congreso, no implicará el final de la presidencia de Trump, aunque sí que podrían bloquear iniciativas y obligarlo a gobernar por decreto y hacerle comparecer en comisiones de investigación.